Dos partes no identificadas tienen previsto actuar como garantes de la fianza de Samban Manfried, y su equipo jurídico quiere asegurarse de que sigan siéndolo. El equipo jurídico que respalda al exdirector ejecutivo de FTX, Samban Manfried, ha solicitado a un tribunal que elimine cierta información sobre las personas que actúan como garantes de su fianza de 250 millones de dólares americanos, citando las amenazas proferidas contra su familia. En una carta fechada el 3 de enero y dirigida al juez Luis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, el equipo jurídico de Van Manfried solicita al tribunal que ordene que, los nombres y otros datos identificativos, de dos garantes de fianzas no sean revelados al público y que se redacten de las fianzas una vez firmadas el 5 de enero. Mark Cohen, del bufete de abogados Cohen y Gresser, dijo que si la información personal de los individuos se hiciera pública, podrían ser objeto de un acoso similar al de los padres del exceo de FTX, Barbara Fried y Joseph Van Man. En las últimas semanas, los padres del señor Van Manfried se han convertido en el blanco de un intenso escrutinio mediático, acoso y amenazas, dijo Cohen. Entre otras cosas, los padres del señor Van Manfried han recibido un flujo constante de correspondencia amenazadora, incluidas comunicaciones en las que se expresa el deseo de que sufran daños físicos. En consecuencia, hay serios motivos para temer que los dos avalistas adicionales se enfrenten a intrusiones similares en su intimidad, así como a amenazas y acosos si sus nombres aparecen sin tachar en sus fianzas o sus identidades se revelan públicamente de otro modo. Fried y Van Man consiguieron la libertad bajo fianza de su hijo en diciembre con una fianza de 250 millones de dólares americanos, utilizando el capital de su casa de palo alto en la que Van Manfried se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Cohen citó el precedente legal de que la falta de divulgación pública en torno a otras personas dispuestas a respaldar financieramente al SBF, preservaría valores superiores y no obstaculizaría el poder judicial del tribunal. Si las dos garantías restantes se identifican públicamente, es probable que estén sujetas al escrutinio de los medios de comunicación y que sean potencialmente objeto de hostigamiento, a pesar de no tener una conexión sustancial con el caso. En consecuencia, la privacidad y la seguridad de las garantías son, factores compensatorios, que superan significativamente la presunción de acceso público a la información muy limitada en cuestión. Los usuarios de criptomonedas en Twitter especularon sobre la identidad de los garantes anónimos, lanzando nombres como Kevin O'Leary y el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman. Uno de ellos sugirió que el CEO de Binance, Champen Sao, podría haber ayudado a Van Manfried, una conclusión poco probable dados los enfrentamientos de los dos jefes de las criptomonedas en las redes sociales durante la quiebra de FTX. Van Manfried fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en Bahamas en diciembre. Se espera que comparezca en persona ante el tribunal el 3 de enero para declararse inocente de los cargos penales, que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y violación de las leyes de financiación de campañas. El cofundador de FTX, Gary Wang, y la antigua CEO de Alameda Research, Caroline Edison, ya se han declarado culpables de cargos relacionados y han empezado a cooperar con las autoridades. Edison también ofreció una declaración en diciembre reconociendo los vínculos financieros entre FTX y Alameda en el centro del caso de los fiscales contra SBF.